Y eso, eso, eso sirve... ¡Hola! ¿Qué tal, Patriotas? Sí, yo soy el equipo del canal, yo soy el presidente y esto es PatriaFriki. Hoy os voy a hablar de... ¿Quién es Wonder Woman? Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, Patriotas, hoy os tengo que hablar de quién es Wonder Woman. Me imagino que muchos de vosotros queréis conocerla, sobre todo por la película de Zack Snyder y por las dos películas que tiene de Wonder Woman. Pero la conocemos realmente. Vamos a profundizar en ello, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, bueno, Wonder Woman, como ya sabéis, es un personaje creado por DC Comics sobre la Mujer Maravilla, o Wonder Woman en inglés. Fue creada por William Moulton Marston, para DC Comics. Pertenece a un grupo de guerreras amazonas que están basadas en la mitología griega. En su tierra natal es conocida como Diana Temis Cira o Diana Prince. Además está dotada de una amplia gama de poderes que van desde superfuerza, resistencia, agilidad, habilidades en batalla... Para luego hablaremos más claramente. Y está bendecida por los dones de los dioses, que eso es importante, y de los dioses griegos. Posee un gran arsenal de armas, como el lazo de la verdad, entre otras. Por ejemplo, recibió cosas como el avión invisible, como el avión invisible, sí. Pues el personaje creado por William Moulton Marston fue creado en All Stars en diciembre de 1941, con edad y su alter ego, es decir, como Wonder Woman, porque aquí aparecería como Diana. Fue en Sensacional Comic número 1 de enero de 1942. Maravilla ha sido publicada por DC Comics durante toda su vida prácticamente, excepto en un corto periodo de tiempo, en 1986. Es una heroína que lucha por la justicia, el amor, la paz, la igualdad, sobre todo la igualdad sexual entre hombres y mujeres, eso ya lo sabéis. Yo te diría también que la compasión, la compasión es otro de sus rasgos muy definitorios del personaje, y bueno, se ha convertido en todo un icono feminista. Y creo que con méritos propios, y la verdad es que... Fue creado durante la Segunda Guerra Mundial, representada como una fuerza de ayuda a las fuerzas aliadas, contra la coalición nazi, contra el eje, por decirlo de alguna forma. Bueno, ha tenido enemigos como la varonesa Paula von Gunther, Chittà, el Dr. Poisson, la de Circe, etc. Luego hablaremos más en profundidad de algunos de sus enemigos, y entre los más recientes están gente como Masuerlar. Pero sí, en la película de Wonder Woman en 1994 es Pedro Pascal, efectivamente. Y luego se unió desde 1941, aunque algunas veces no de la forma más adecuada, ha sido miembro de la Liga de la Justicia Americana, así de la Justi League. Ha hecho apariciones en otros medios, como por ejemplo, tuvo una serie de visión de Wonder Woman con Linda Carter, ¡sí! Y luego ha aparecido, ya sabéis, en películas, videojuegos, animación, un montón de lugares en donde Wonder Woman ha estado siempre presente. La Liga de Justicia de Daro Justic, de animación, etc. Luego profundizaremos también más. Bueno, otra de las cosas destacables es que William Marston es el creador del polígrafo, sí, efectivamente, el creador de la máquina de la verdad, efectivamente. Y como creador del polígrafo, él comprobó que las mujeres sean más honestas y confiables, o eso decía él, por eso creó a la Mujer Maravilla. Inicialmente, la Mujer Maravilla fue una amazona, como les he contado, con derecho, que se ganaría el derecho a regresar con Steve Trevor a la Tierra de los Hombres. Es decir, dejaría Isla Paraíso o Temisira adentrarse en el mundo de los hombres. Bueno, y luego, pues posteriormente se convirtió en una superheroína, luchó contra el crimen y contra la maldad de los nazis en un primer momento. Ya sabéis que luego se unió a la Liga de Justicia, como os he comentado anteriormente. Bueno, durante la Edad de Oro, como ya os he dicho, debutó en All Star Comics número 8, y Ana era miembro de una tribu de mujeres llamadas Amazonas, hasta ahí estamos de acuerdo, nativas de Isla Paraíso o Temisira. Era una isla aislada de todo el mundo, una isla apartada, escondida por los dioses, y donde ella apenas conocía el mundo exterior. Bueno, lo único que destacaba es que vivía un poco inconsciente de la realidad que había en ese momento. Pero un hombre, por hacerle el destino, llamado Street Trevor, cayó en Isla Paraíso, y Diana empezó a cuidarle, empezó a tratarle bien, empezó a darle los cuidados, y conoció que había otras personas, había oído hablar de los hombres, pero siempre de forma negativa, y descubrió que existía un mundo más allá de Isla Paraíso. Bueno, como ella quería, a pesar de que su madre Hipólita no estaba dispuesta, pues quiso llevarse a Street Trevor al mundo de los hombres, devolverlo a su mundo natal, ya que los hombres no podían estar en Isla Paraíso, porque así había sido prohibido por las leyes de las Amazonas. Hipólita era la madre de Diana, se les prohibió participar en el concurso para ver quién era más digno dentro de las Amazonas. Ya sabéis, el concurso, lo hemos visto en Wonder Woman 1984, es una parte importante de la historia de Diana, y esto fue de los primeros elementos. Pero Diana se las ingenió en diferentes cómics, en diferentes momentos, para en diferentes momentos siempre participar en el concurso y ganarlo. En este caso es para llevar a Street Trevor al hombre, a Shardina, y poder ser la embajadora, entre comillas, de Themyscira en el mundo de los hombres, pero en otros momentos, pues, suceden otras cosas. En este caso, no hay una pelea con Hipólita. Hipólita accede a las condiciones de Wonder Woman, accede a las condiciones de Diana, y le permite ir al mundo de los hombres. Llega a los Estados Unidos, y se encuentra con una enfermera del ejército llamada Diana Prince, de donde ella cogería finalmente su nombre. Y encuentra cómo está la situación durante la Segunda Guerra Mundial, durante todos los problemas que tienen, y cómo se enfrentó, bueno, y decidió partir a América del Sur con su novio, Diana Prince. La Diana Prince que conoce, y no estamos hablando de Wonder Woman, ¿vale? Bueno, pues durante este tiempo ya necesito ayuda de la medicina moderna para cuidar de Street Trevor, que había sido herido, como ya os he comentado anteriormente, y a cambio de obtener las credenciales de esta nueva enfermera, y adquirir el nombre de Wonder Woman, de Diana Prince, pues, Llega le pagó dinero, básicamente. Pagó por los cuidados, y pagó también por la identidad de esta Diana Prince. Bueno, aquí ya se enfrentaría a la baronesa Paula Von Guter, como os he comentado antes, a Chita, el Doctor Psycho, e incluso el Duque del Engaño, un personaje del que está basado algo, la piedra que concede de los deseos de, efectivamente, Wonder Woman 1984. Bueno, en esta etapa, el cambio más significativo fueron sus poderes. Ella recibió sus poderes por la bendición de los dioses. Como os he comentado antes, esa frase que decían, veía como Afrodita, sabía como Atenea, más fuerte que Hércules y más rápida que Hermes. ¡Sazán! Ah, no, que eso es otro. Bueno, Wonder Woman y Wonder Tot fueron incluidos en estos momentos, introducidos en estos momentos. Es decir, ya teníamos las primeras Wonder Girls, ¿no? Por decirlo, he dicho Wonder Woman, Wonder Girls y las primeras Wonder Tot. Ahí estábamos, bueno, son los primeros conceptos, ya sabéis que en estas etapas, pues, normalmente animales o sizequiz siempre se les incorporan. En el Wonder Woman tuvo por primera vez su volumen número uno, su Wonder Woman número uno, y no fue hasta el número 179, en noviembre de 1968, cuando se mostró, cuando, lo que os he comentado anteriormente, de que Wonder Woman tuvo que renunciar a sus poderes. Diana renuncia, es decir, las pone a salvo en una dimensión especial a cambio de renunciar a sus poderes. Durante esta etapa, ella se queda en la Tierra, ayudando a Steve Trevor con todas sus funciones, se trabaja en una tienda de moda, en teoría, pero conoce a I Ching, que este le enseña, pues, las artes de la guerra, las artes marciales, y Diana en este momento lucharía contra el crimen. En esta época hubo una, sobre todo en el número 202 de su colección, fue una colección, una etapa nueva, donde Stephen Delaney apareció, solo estuvo seis números este hombre, que renuncia al traje clásico, y fue muy criticado, entre otras personas, por Cloris Tengel. Edad de bronce. En cuanto al Wonder Woman, volumen uno, en 204, vuelve a crear sus poderes habituales, ya no es una bendición de los dioses, ya es algo más natural, algo que no tiene que reclamar cada vez que necesita, lo que necesite de ellos, sino que es algo que ha nacido con ella. Vuelve a tener su traje clásico, y I Ching, desgraciadamente, el pobrecito, acaba siendo asesinado, sí. Por un francotirador, en esta misma edición, es decir, en este volumen uno de Wonder Woman, donde suceden todas estas cosas. Más tarde, Diana renunciaría a su hermana Nubia, ya sabéis que es la amazona afroamericana, o negra, que estaba con las amazonas, que es otra de las hijas de Hipólita, en algunas versiones ha sido hija, en otras ha sido amante, guardia especial de Hipólita, que también fue moderada con arcilla, pero en este caso con arcilla oscura, lo cual se sienta fatal, ¿vale? Esto parece una cuestión de racismo, pero bueno, ya sabéis que estamos en una época donde, bueno, pero así es, Nubia nació de arcilla, de arcilla oscura, y Nubia se convirtió en otra mujer maravilla, lo cual está muy bien. Digamos que se fue a una isla flotante, donde creó a unas ciertas de amazonas. Allí desafió a duelo a Wonder Woman, ambas hijas de eso fueron dignas, y terminó en empate. Bueno, a partir de este momento, digamos que Nubia y Wonder Woman tuvieron aventuras conjuntas. Finalmente, en Wonder Woman, al final del volumen 1, Steve Trevor y Diana se casaron. Declararon su amor, y finalmente se casaron. En la época siempre se casan, al final. Bueno, vamos a la edad moderna. Con consecuencia de crisis de tierras infinitas, su origen fue revisado por Dios Pérez y otros autores, entre los que estaban, como ya os he dicho, Nenguein, Manny Dorado, las sagas se tituló El Torneo. Y allí intervino Phil Jiménez también, quien mostraría como una bruja, o la historia de la bruja y la guerrera, que está muy bien, y que está entre los 100 mejores cómics de Wonder Woman, efectivamente, que no os podéis olvidar de ir a ver. Bueno, Diana se reúne con un ejército de heroínas, ya sabéis, esto es el argumento de la bruja y la guerrera. Un montón de las heroínas de DC comienzan a luchar contra la bruja Sirse, y bueno, Sirse odiaba muerte, y básicamente se quería hacer con el poder, y demostrar que ella era capaz de hacerse con el mundo. Utilizó, metamorfoseó, como si fuesen mitad hombres, mitad animales, a todos los hombres de Nereza, y las mujeres tenían que ocupar de salvarla. Bueno, es una diosa olímpica, aquí se explica un poquito más la creación de Remistira, cómo se creó Isla Paraíso, las historias, toda la relación con Hércules, el cinturón de Hércules que da poderes, la historia de Hipólita, cómo fue moldeada Diana en el barro, las pruebas para ser la Mujer Maravilla, es decir, la Guerrera Suprema, y sus raíces super heroicas. Básicamente, esto es el Concepción, aquí es la verdadera creación de Wonder Woman. No fue una mera comparsa, no fue una secretaria prácticamente para el Grupo de Vida y Justicia, sino que aquí se le dio una profundidad bastante fuerte y bastante evidente a Wonder Woman. Bueno, a partir de este segundo número, tenemos a Steve Trevor ya en acción, lo vemos como defensor de la Tierra junto a Wonder Woman, y a partir de los números 2 y 3 de la colección de Wonder Woman, el volumen 2 ya de 1986, realiza varios de los trabajos, Pérez realiza varios de los mejores trabajos de su carrera, incluyendo la aparición de los diabólicos, que son los hijos de Ares, Phobos y Deimos son hijos de Ares, como en la mitología, que se van a enfrentar a Wonder Woman, junto con el demonio de la destrucción, llamado Decal, el demonio de la destrucción que se llamaba Decal. Deimos, que son los hijos de Ares, y el demonio de la destrucción se enfrentaron a Wonder Woman. Y bueno, básicamente tuvo mucho stock spot, porque era lo habitual en la época, sobre todo con la serie que ya había debutado de Lindacar. Pues nos iríamos ya a la etapa, hemos acabado con la etapa... Bueno, esta fue una etapa muy buena, con dioses de Gotham, la brujera guerrera, el mundo perdido de Sartarkis, la brujera guerrera, como os he comentado anteriormente, ya os lo he explicado, os lo he explicado en los 10 mejores cómics, no voy a volver a entrar en ello, y todo lo que sucede con Circe. Circe como la gran villana, en esta época Circe fue una de las grandes villanas de Wonder Woman, por no decir la gran villana. Aquí hay un montón, ¿vale?, de superhéroinas de EDC, yo creo que están todas las villanas y superhéroinas de EDC que ha habido y se puede haber en estos momentos, luego posteriormente seguramente se creerían algunas más, así que esto se podría haber ampliado aún más. Se ha sido criticada por bastantes aficionados, y creo que tienen toda la razón en criticarla, a tener demasiados personajes y mucho de segunda fila de EDC, pero eso no es lo importante. Yo creo que ese toque de dejar a Wonder Woman en un segundo plano, el poco respeto que le tienen a Wonder Woman, y bueno, yo creo que en general a las mujeres de EDC, pues ese tufillo malo, aunque la historia está muy bien, pero tiene ese pequeño toque de decir que ni todas las superhéroes del mundo, a pesar de que se enfrenten entre ellas, son suficientes para derrotar a otra heroína, y al final siempre necesitan la ayuda del Joker o la ayuda de algún personaje para derrotarlo. Y ese tufillo está ahí, y bueno, quieren demostrar que son superpoderosas, es un alegato feminista, pero yo creo que no acaba de funcionar todo lo bien que es eso, a pesar de que es una espectacular serie, de más acción, y creo que eso lastra un poco la historia de hoy en contar, que está muy interesante y muy bien, y que sí que es un alegato feminista de historia. Ella es embajadora de Terministía en estos momentos, y bueno, la serie de televisión de Linda Carter, pues acabó. Luego llegaríamos a la etapa de Grace Rutka, en esta ocasión es embajadora por la parte de Naciones Unidas, su cómic me ha destacado de Es Palabras Maravillosas, por ejemplo, que son sus memorias y la doctrina de su vida. Más o menos, ella y Rutka siguió la serie de televisión, bueno, ella está en la embajada de Terministía, tiene un ayudante personal, un abogado, un representante, una maestra de armas, e incluso un cocinero, que no es otro que el famoso Minotauro, sí, efectivamente. Esto es como una especie de snag ópera, más o menos, bueno, su faceta de superheroína, que a mí no me gusta, yo prefiero que sea superheroína, pasa a un segundo plano, y bueno, más o menos, digamos que es una historia envolvente, que sucede en la época actual, en aquel momento, en lo que era la época actual en aquel momento, bueno, hay un tratamiento espectacular del personaje de Ares, hasta el número 6, y los especiales que conmemorarían el número 200 de la serie de, bueno, quiero decir, son 6 números, que llegaría vamos a hacer los 200, que conmemoraría, es un hito especial, el serie de Wonder Woman. Pues llegamos a crisis de identidad, y bueno, hay cuatro partes de un cómic llamado Sacrificio, donde Wonder Woman rompe el código habitual en ella, y habitual en los superhéroes, y mata a más Werelord. Tuvo un enfrentamiento brutal contra Batman, al que casi dejaba destrozado, y tuvo una lucha bastante fuerte, y sobre todo, yo creo que lo que marcó es que se podía haber hecho con la mente de Kal-El, de Superman, de Clark, y claro, eso podía haber destruido, haber gobernado el mundo, si se hubiese quedado con Superman, y por eso decidió eliminar, o matar a más Werelord, lo cual sigue siendo polémico, y sigue siendo una mala elección. Mire, se mire por donde se mire, eso fue una mala elección, y nunca se debió haber llevado a cabo, haber realizado. Bueno, durante esta etapa, durante crisis de identidad, Batman y Superman desconfían, porque la consideraron una mujer fría, distante, capaz de matar sangre fría, de la propia Diana, de la propia, con toda razón, y esa desconfianza, pues en aquel momento, pues a Batman le borra la luz, le borra la memoria, por todo lo de Dr. Luz, bueno, y este violó, ya sabéis, a Sudizmi, toda crisis de identidad, empieza en estos momentos, con la violación de Sudizmi, y alteraron la memoria, de Batman. Todo lo que ganó, hermano ojo, las intervenciones, de verdad y justicia, etcétera. Los amazonas, intervinieron durante esta etapa, con todo lo de Osomac, intentando detener a Osomac, ayudando en lo que podían. Hay una invasión, por parte de Osomac, de Temiscira, de la isla de Paraíso, y Diana y el resto de amazonas, se encuentran aisladas, de todo el mundo, expulsadas del mundo exterior, y deben luchar, por sus vidas, en Temiscira. Básicamente, los Osomac, atacan Temiscira, atacan Isla de Paraíso, y Diana y sus hermanas, las amazonas, pues se tienen que enfrentar a estos, aisladas del mundo exterior, es decir, ellas solas, contra los Osomac. Pero sin embargo, la batalla fue transmitida, a todo el mundo, ya sabéis que los Osomac, son una especie de rola, de androides, o de robots con cámaras, y fue transmitida, y se vio por todo el mundo. Pues, Wando One, para evitar que las amazonas, aparezcan con más así, de sangre fría, es bueno que ha llegado el momento, de renunciar a sus armas, que todas tienen sus armas, y se retrasan, se van hacia la playa, un poco, pues, para eso, para esconderse, e ir, reestructurar, ¿no? Digamos, para ver cuál era su próximo movimiento. Bueno, Diana quiere que Atenea, son a ellas, en la batalla, pero Atenea decide, no hacerlo. Luego, posteriormente, en que si es infinita, en que si es identidad número 5, se enfrenta a una mujer, que es igualita a la reina Hipólita, exactamente igual a su madre, a la reina Hipólita. Ella es como una especie, de mujer maravilla de Tierra 2, que ha llegado a esa dimensión, y bueno, y ella se descubre, como la Wonder Woman, de esa dimensión, pero es igual a su madre. Y le da información vital, y guía a Diana, en estos momentos, que tanto necesita. Esta le aconseja, que ella sea humana, lo que lleva mucho tiempo sin ser, ¿vale? Que regrese a la humanidad, y decide que deja de ser neutral, y que participe en la lucha, que está llevando, sobre todo Superman, Khaled, contra sus enemigos. Así que, deja el Monte Olimpo, donde estaba escondida ella, y con la bendición de los dioses, se une a la batalla, y se enfrenta a, en crisis de identidad, y se supone que sale al mundo, a enfrentarse, a ayudar a Superman, y al resto de héroes, pero, es enviado a un reino desconocido, ¿no? Bueno, Wonder Woman se enfrenta, un cortito periodo de tiempo, a un Superman, que está un poquito desquiciado, enfrentándose a las fuerzas, de Alexander Luther Jr., Supergirl Prime, lo consigue convencer, y ambos se enfrentan juntos, a, al propio Luther, al propio Luther Jr. En la batalla de Metropolis, Diana se, 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 convenciendo a un angustiado Batman, de, de no dispararle a Alexander Luther, otra estupidez, porque Batman no dispararía nunca a Luther, y matarlo, evidentemente. Es decir, que la propia Diana, ve que es un error, no de matar a más Werelord, por eso, si matas a alguien, tiene que tener alguna, algún tipo de importancia, Snyder, no matar por matar. Digamos que toda esa historia está unida, muy unida entre Superman, Batman, y, y básicamente es un intento de volver a su, a ser una superheroína a Diana, ¿no? Todo esto es un arco de redención, de, de la Mujer Maravilla, para que vuelva a ser la superheroína, que todos conocemos, de Wonder Woman. Su historia es modificada, en crisis de identidad, el pasado de la Mujer Maravilla, se restaura, regresan cosas que se habían eliminado anteriormente, y ella se la dice, que es una miembro fundador, de la Liga Justicia, como debería haber sido desde el primer momento. Y sería uno de los, el volumen 2 de Wonder Woman, cancelado en estos momentos, para el número 226, más o menos en febrero del 2006. Sería el último de esta etapa. Y, entonces, vendría el volumen número 3. En este momento, Wonder Woman deja de ser, Wonder Woman, y Donna Troy adquiere el manto de la Mujer Maravilla. Un año después de que Diana, se haya extraviado, haya desaparecido, no se ha dado muy bien. Esto no se está hablando también en Batman, al final acaba siendo lo mismo, ¿no? Los, quieren la identidad de principal, y por algún motivo, el héroe principal se extravia, se pierde, y lo tienen que buscar. Parece un argumento bastante sencillo. Para que se lo sepáis, el número 1 de esta tercera etapa, fue escrito por Ben Heimberg, y dibujado por Terry Dawson. En, más o menos, en junio del 2006. Diana Primes aparece como agente secreto durante esta etapa, con el traje blanco tan horrible de que lucir los años 70, que a mí personalmente no me gusta nada, y trabaja para el departamento de asuntos metahumanos, y su compañero es Nemesis. Durante esta etapa hay una etapa muy buena, donde los bien mejores cómics de Wonder Woman, que también tenéis que leer, se la pone un poco más como espía, se vuelve a incorporarse a I Ching, que ya hubiese vuelto a toda la mitología de Wonder Woman, que se había vuelto a poner. Han declarado, han hecho un juicio contra Wonder Woman por la muerte de Max Warlord, como debe ser. En el Manhunter, en la colección de los Manhunter, en el número 26, la Mujer Maravilla le pregunta a Casey Spencer, que es una abogada y amiga de ella, que haga su defensa, con los cargos de asesinatos contra Max Warlord y el gobierno de Estados Unidos. Bueno, lógicamente, ahí es el juicio. La primera misión de esta nueva Wonder Woman es salvar a Donna Troy, de un equipo de supervivenos que está reunido por Cassie Sattman. La acompañan Cassie Sattman, Robin, Nemesis y un nuevo campeón de los niños llamado Hércules. Se revela que Circe está detrás de todo, que quería robar los poderes de Wonder Woman, de Diana, pero descubrimos que otra vez un Hércules vuelve a traicionar a Diana. Se revela que él y Circe estaban trabajando juntos y que desafiaron el derecho de abandonar el plano mortal. Evidentemente, como Circe es Circe, traiciona a Hércules y lo despoja de sus poderes también. Es decir, no solo despoja los poderes a Diana, sino también a Hércules. Pero, como todo pasa, pues Diana vuelve a recuperar sus poderes y le entrega ese título a Donna. Y Donna, a partir de ese momento, es la Mujer Maravilla. Bueno, digamos que esto es un poco confuso y a partir del número 3, igual en la colección de Wonder Woman es una colección de una habitación bimensual. Hay unos números de que es la Mujer Maravilla, en fecha futura se verán estos números. Bueno, una etapa de cambio, se reforma la Liga de Justicia, intentan, pues Wonder Woman y eso, tomar la decisión de quién va a ser un nuevo miembro de la Liga de Justicia. Diana vuelve, un poco con toda la etapa de Pfeiffer. Y ya nos vamos a lo nuevo 52. Y en lo nuevo 52, en septiembre de 2005, DC Comics relanzó otra vez las nuevas publicaciones, volvió a crear, hubo una crisis, volvió a poner las nuevas colecciones y empezaron de cero y vuelve a tener otra vez el mismo diseño más clásico, más centrado en su historia, se reemplazan los momentos y se cambian muchas de las cosas que habían quedado en crisis de identidad. Diana vuelve a ser Donna Troy, ella vuelve a ser la Mujer Maravilla, vuelve a su traje habitual de toda la vida, con el emblema dorado del águila, con el corsé que lleva, el cinturón de plateado, en esa nueva etapa a través de la arcilla, sino a través de la magia de los dioses. Pero es una hija ilegítima bastarda, por decirlo de una forma, de Zeus e Hipólita. Ella, digamos, que adquiere el título de diosa guerrera, que no tiene mucha importancia, la verdad, no sé por qué lo mencionan aquí. Bueno, llega Strif y Strif resulta que es discordia, ¿no? Ella le revela que ella en realidad es hija de Hipólita y de Zeus, no toda la historia de la arcilla es mentira, y que es una hija en la relación que tuvo Hipólita con Zeus, y que por eso también ella está enfadada con ella. Básicamente quiere matar al nuevo hijo nonato, quiere cargarse a Diana, bueno, ella ya sabemos cómo es, con la ayuda de Discordia, con la ayuda de Strifal, pues quiere eliminar a Diana de la ecuación y así al hijo de Zola. Descubre que tiene un medio hermano también humano que se llama Lenos Shatman, que podía transmutar su vida en roca, transformarse en roca, y antes de su muerte fue revelado como el padre de Casey Shatman, que es la nueva Wonder Girl. En la historia llegamos a Mujer Maravilla para rescatar a Zola, aparece una nueva versión de Hades, que tiene unas velas en la cabeza, una historia bastante más infantil, la más basada en el Hade de Hércules, yo creo, de la película de Disney, que la había secuestrado, llevado al inframundo, todos los problemas con Zola, los hijos varones, descubrimos que tienen hijos varones amazonas, como es lógico y normal, son introducidos, ella aprende sobre el nacimiento de estos hermanos que no sabía que tenía, cómo estos son rechazados por las amazonas y son aislados del mundo, y que ella cree que deberían entrar dentro de la mitología de las amazonas, porque también son hijos de las amazonas. Estos hijos intentaron ser asesinados por las propias amazonas desde ser ahogados, pero efectos, intervino y se encargó de cambiarlos a cambio de armas, de cambiar a los hijos varones a cambio de armas, es decir, efectos salvó la vida de estos niños a cambio de darles armas a las amazonas. Apolo también interviene y que claro, uno de los hijos de Zeus, Apolo quiere proteger a su padre, digamos, porque uno de los hijos de Zeus provocará su caída, igual que Zeus provocó la caída de Cronos. Wonder Woman aprende a volar gracias a las plumas de Hermes, pero el bebé de Zola una vez que ya lo tiene es robado por el propio Hermes para dárselo a Demeter, para que lo cuide Demeter, lógicamente a la madre naturaleza, todo el rollo de... Bueno, al final de esta aventura pues aparece un hombre misterioso, oscuro, que se levanta de la nieve y con un casco estilo Ares, ¿no? Me imagino que sería el propio Ares. Toda esta historia se contó en el volumen 4 de Wonder Woman en el número 93 del mes septiembre del 2012. Es decir, que durante este volumen 4 a partir del número 93 del mes septiembre del 2012 contamos un poco la infancia, todo lo que sucedió con la infancia de Diana, cómo fue entrenada por Ares y cómo Ares se ocupó de todo su tutelaje y de toda la infancia. Bueno, durante esta etapa intentando que haya George John reveló que ahí va a haber una relación entre Superman y la Mujer Maravilla que terminó en el 2012 donde DC anunció que era una serie tipo T-NAT entre Superman y Wonder Woman que debutó en el 2013 más o menos. La historia no solo es su romance sino también que fue lo suficientemente poderoso para desafiar incluso a la superpareja. DC tuvo reescribido el estereo durante el lanzamiento del evento llamado Renacimiento. Una serie de historietas más enfocadas a los conceptos originales que caracterizaron a los personajes. Bueno, la guerra aquí en Wonder Woman se enfrentó a un tal Darsei, no sé si lo conocéis, lo que no habéis visto me lo comentáis, y se reveló una gran verdad que una moridona Miriam Black durante el nacimiento de la propia Diana su madre, Hipólita, tuvo un hermano gemelo. Es decir, que ella tiene un hermano gemelo en algún lado. Este niño fue que era un chico, era un desastre masculino y fue conocido como Hasson, el cual es increíblemente poderoso anteriormente. Por lo tanto, Wonder Woman decide que su nueva misión es encontrar a su hermano. Bueno, hay unos líos de origen falso, origen verdadero en esta época, no se sabe qué partes eran reales y qué partes no, se juega por ello. Es una historia que es una versión de Flashpoint, así que no continúa mucho más y continuaba un poco pero cambiando cosas de lo que pasó en los 1.52. Si la flabra deja de funcionar, no localiza nunca a las Amazonas, bueno, una etapa un poco confusa que fue Renacimiento. Y llegamos a Año 1. Es un arco otra vez, otro origen, otra vez de Wonder Woman. En ellas vemos que había creciente smithira, había vivido una vida idílica, pero la primera vez que conocía a un hombre fue con Steve Trevor. El concurso otra vez de las Amazonas para determinar si ella es la persona adecuada, bueno, quiere llevar a Steve a casa, bueno, hasta ahí más o menos su historia, son pequeñas modificaciones sobre la historia básica de Wonder Woman, básicamente. Conoce a gente como Eta Candy, conoce a Barbara Minerva, Eta ahora es una mujer afroamericana, o de las que se hace amiga, ya sabéis que Barbara Minerva luego sería Chitán. Conoce un grupo llamado Los Sears que conocen un centro comercial, bueno, este grupo entró en un estado de rabia asesina gracias a un gas que había sido provocado por alguien, ella lo descubre con el enlace a la verdad, Minerva descubre que los Sears realmente es una reducción de Ares, digamos que es Ares modificado, del revés, y el dios la atacaría al descubrir esto, ¿no? Diana se enfrenta a Ares de nuevo, descubre la nueva ubicación de Temistira, a cambio de que la humanidad deje en paz a la isla paraíso, a Temistira. Es decir, que Diana revela dónde es Temistira a cambio de que los humanos la dejen en paz, dejen de perseguir Temistira y dejen de intentar cambiar las cosas de Temistira. Diana vuelve a esa embajadora, vuelve a dar un nuevo papel en el mundo de los hombres y se enfrenta a Ares y lo subyuga con el lazo, ¿vale? Básicamente a Ares. Pues modificar, saber dónde está la tosina junto con Steve Trevor, evitar caer también bajo ellos, bajo la influencia de Ares, y esto la convierte al salvar el mundo de esa tosina creada por Ares, no sé por qué, pues en la heroína más grande del mundo. Bueno, Diana intenta entrar en el mundo Olimpo para buscar a Chita, para buscar a Bárbara Minerva, que en estos momentos ya es Chita, pero no puede entrar en el Olimpo y a cambio de que Chita la ayude a entrar en el Olimpo, porque parece ser que Minerva tenía alguna posibilidad de que entres en el Olimpo, esta le pide que mate al dios Uzcartag y acabará así con la maldición de la propia Minerva. Bueno, pues se enfrentan contra Uzcartaga, Bouda, Cadulo y otros dioses a quienes derrotan. Uzcartaga se sacrifica, bueno, Uzcartaga se sacrifica a Steve Trevor. ¡Es decir, Steve Trevor, muere, ¡sí! ¡Sacrifica a Steve! Ante el dios de la planta y una vez vuelva a su forma humana, Minerva aceptará a la Mujer Maravilla para que regrese a Isla Paraíso. Bueno, por algún motivo Isla Paraíso estaba perdida, no lo han explicado antes, no lo explicaré ahora, pero bueno. Total, que Maman de Woman va a ir a Paraíso y ha recibido de buena voluntad por Hipólita y por el resto de sus hermanas. Pero Steve cree que las amazonas se comportan de forma natural, que hay algo raro en ellas. Wonder Woman no tiene el mismo recuerdo de Isla Paraíso, nada es como ella recuerda como debería ser y descubre que todo lo que ella sabía de Temis Tira había sido una mentira, que ella nunca había vuelto a Temis Tira años después de haber estado con Steve y que en realidad Diana se queda completamente devastada porque todo lo que había descubierto hasta ese momento era mentira y Veronica Cain, una mujer de negocios y líder de la organización Good to Watch, envía un grupo paramilitar llamada Poison tras ella. El estado vulnerable y bastante ajeno al peligro, básicamente, como estaba tan destrozada, realmente el enfrentamiento no era rival para este grupo. Steve intenta alejar a lo suficiente, la rescata, intenta ayudar a... lleva a Diana a un hospital para obtener su ayuda. Es decir, que básicamente aquí el héroe es Steve porque Diana queda completamente devastada ante Poison y sería tanto psicológica como físicamente y bueno, básicamente al final decide que aunque todo lo que ella conocía, todo lo que ella sabía de Temis Tira era falso, decide unirse a Veronica para encontrar la verdadera Temis. Luego llegamos a Tierra 2 de... a los nuevos 52 pero en Tierra 2. Digamos que ese es el multiverso, aquí está en Tierra 2 en la colección los números 0 y 1 de 2012. La Mujer Maravilla de Tierra 2 es introducida por medio de un flashback, ¿vale? de Superman y Batman. Se encuentra una batalla que termina con los tres luchando contra los tres dioses y la fuerza de Apocalipsis. Es decir, los tres luchan contra Apocalipsis, contra los dioses de Apocalipsis, cinco años en el pasado, ¿vale? En esta versión la Mujer Maravilla de la mitología romana en lugar de la griega y, bueno, básicamente es de diferentes. Se enfrenta Apocalipsis junto con Batman y Superman, los derrota y ella adora a los dioses romanos en lugar de los mitológicos. Hay pequeños cambios pero en esta también tiene una hija llamada Fury, ¿vale? Y ella es leal a Stephen Ward y al ejército de Apocalipsis. Bueno, patriotas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita a todas paquillas, a vuestro correo electrónico, todas y cada una de las notificaciones. Efectivamente, a vuestro teléfono móvil también les llegaría. Dejadme en los comentarios si os está gustando el quién es quién de Wonder Woman. ¿Qué cosas no sabíais? ¿Qué cosas sabíais? ¿Qué os está gustando más? Además de ello, ya sabéis que podéis decirme qué cosas mejorar del canal. Dejádmelo en los comentarios, no os olvidéis. Y sobre todo, qué vídeos queréis ver en el futuro en este canal que es el vuestro patriota. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es continuamos. Os leo. Bueno, Wonder Woman sobre todo es un icono de la paz, de la compasión y del amor. Básicamente son los tres. Es un icono feminista también. Ha representado la igualdad sexual, sobre todo la igualdad entre hombres y mujeres durante mucho tiempo. Por eso ha sido encogida como embajadora de buena voluntad de la ONU en la vida real, entre comillas, no solamente en los cómics. Pero esto parece ser que no gustó a la gente e intentaron cambios en su personalidad. La muerte de más guerrero, convertirla en una épica guerrera que ha oscilado entre la típica y épica guerrera y entre la compasiva y la serena mujer. Otra vez ha sido ingenua e inocente, sobre todo en sus primeras etapas. Siempre ha tenido un lado equilibrio entre el caos y el lado amoroso. Es decir, entre lo que es la guerrera y la mujer compasiva. Gil Simmons fue una guionista importante dentro de la etapa de Wonder Woman, fue una vez aplaudida por su etapa en Wonder Woman. Fue un personaje simpático y fácil de identificar según el portal IGN Dan Phillips. ¿Sabéis? Pues ella es básicamente entre la guerrera, más esa guerrera más violenta, más caótica, más irascible, y entre su lado compasivo, amoroso, de paz. Casi siempre se vacila entre esas dos personalidades. Yo creo que la primera parte es la parte real de Wonder Woman y lo otro es más una parte más artificial. Otra de las personalidades y la importancia que tiene Wonder Woman es la de ser una forastera, la de no encontrarse a gusto en ninguna parte en el mundo de los hombres, sobre todo. Un poco poner en duda el estatus quo actual entre hombres y mujeres, entre la humanidad y su representación, entre la humanidad y el amor, ¿no? Ella representa el icono del amor, representaría, digamos, lo que debería ser justo para el mundo, ¿no? A veces ha sido una mujer un poco impulsiva, de buen corazón, también una confidente. Estas son sus características, es su fuerza y al mismo tiempo sus debilidades, por decirlo de una forma. Básicamente, eso es la personalidad de Wonder Woman. Las mujeres van de muy diversos tipos. Ya hemos hablado de la agilidad, de la fuerza, de la resistencia que tiene habitualmente. Z como guerrera, así instruida en artes de la guerra, en artes marciales, todo lo de I Ching que ya recordábamos, pero al mismo tiempo también es una mujer inteligente, de conocimientos de magia, de ciencia, sabe más de 10 idiomas, vamos, que lo hace todo, como casi todos los personajes de DC. Es inmortal, no envejece, eso es importante, ¿vale? Eso también es otro de los rasgos importantes porque tendemos a minusvalorar o a despreciar, a minusvalorar o a despreciar a este tipo de personas porque creemos que son tontas solamente por ser hermosas o bellas, ¿no? Y creo que es importante ese aspecto de la personalidad de Wonder Woman. Es excepcional, como ya os he dicho, en combate sin armas, en combate cuerpo a cuerpo, con armas también, con las espadas, los escudos, Bruce Wayne, el propio Batman la ha entrenado también en algunas ocasiones, Canario Negro, etc. Bueno, aparte de las artes marciales, pues la escénica de combate de las amazones habituales. Ya sabéis que durante una etapa tuvo los poderes concedidos por los dioses, más o menos, y tiene, bueno, ha sido, a veces ha perdido la memoria y ha sido indestructible. Tiene la tiara, que le sirve, que a veces ha lanzado, utilizado como arma, tiene también, bueno, como humera más bien, la lanza y le regresa. Tiene los brazales reflectantes, que es una aleación de varios materiales, Fenionium, que es un metal, es una aleación de metales que se usan en Isla Paraíso, el Fenionium, que pues consigue evitar las balas y todo tipo de proyectiles, es decir, que hace rebotar las balas y todo tipo de proyectiles, ¿vale? Y también en el Fenionium está unido al Amazonium, que es muy similar al anterior, pero con los fragmentos del escudo de Zeus, que siempre, ¿vale? Prefiere utilizar la persuasión y la paz antes que someter a los malhechos por la superfuerza, ¿vale? Snyder, es decir, paz y persuasión antes que guerra y superfuerza. ¿Ha quedado claro, Snyder? ¿Eh? Bueno, pero esos poderes cuando la atan con su propio lazo mágico y si utilizan sus brazos como esposas también quedaría inmovilizada, sobre todo si es un hombre. Esto es un poco raro, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Bueno, durante la edad de oro se dijo que la mujer maravilla tenía una fuerza comparable a la de Superman, más o menos. Fue capaz de romper una puerta de acero con sus brazales, por lo tanto, debería emplear los brazales contra criminales normales y corrientes, contra ladrones normales y corrientes. Laudía correa a 96 kilómetros por hora en sus primeras intervenciones, podía saltar de un edificio a otro. De hecho, ahora vuela en muchas aventuras, pero en aquel momento lanzar era un poco como Hull, hacía grandes saltos. También ha tenido su avión invisible que le ha permitido viajar a larga distancia. Tiene una señal de habilidades mentales y físicas gracias a los intereses del Dr. Marston y lo paranormal. Ella tiene como una especie de ESPE o lo que sería una proyección astral, algo de telepatía, sobre todo cuando ha tenido control mental. Digamos que es para defenderse de controles mentales, de posibles... y el uso de electricidad en su cuerpo, que no sabemos muy bien cómo va. La electricidad es un resto recurrente entre varios superhéroes. Tiene la capacidad de hablar varios idiomas, quizás por su telepatía también puede aprenderlo rápidamente, y algunos tan antiguos como la de los hombres de las cavernas. En algunos momentos del pasado le pusieron desde 1966 a 67, tuvo superaliento y algo de telepatía también. Bueno, meditemporalmente ella puede aumentar su fuerza, recibe poderes un poco divinos para aumentar su fuerza aún más allá de lo que es y tiene una fuerza similar de superbar. Bueno, durante la etapa de la edad de bronce, cuando la bendición de los dioses de Metter hizo que cogiera el poder de la Tierra y que ella fuese físicamente de las mayores heroínas en cuanto a fuerza del universo de C, puede sanar con ritmo acelerado gracias a esta sanación de la Tierra donde ella puede adquirir y ir de esa conexión con el planeta, a tener la sabiduría y los conocimientos de la guerra, gran destreza militar para todos. Tiene una mayor empatía, va a tener una mayor empatía, liderazgo, ese tipo de cosas que tan comunes son en Wonder Woman. Artemisa le dio las capacidades como cazadora para enfrentarse a bestias. Estia le concedió su humanidad con el fuego, el poder de demostrar su control sobre el fuego de la verdad a través de lo que es Grime, a través del lazo de la verdad. Digamos que el lazo y Wonder Woman es el lazo de Estia, el fuego de la verdad, está hecho con el fuego de la verdad y eso le permite saber la verdad cuando alguien ata con el lazo de la verdad. Es un poco complicado pero ahí está. Afroita le dio un corazón noble y puro, puede resistir también la magia con bastante facilidad. Es decir, que en realidad Diana es casi más poderosa de Superman. Ella a veces puede pasar del plano físico de forma que su cuerpo no pueda ser dañado a través de algún tipo de meditación que haga. Bueno, ella ganó al ser hija de Zeus algunos poderes cuando ya fue nombrada que era hija de Zeus, algunos poderes del propio Zeus pero gracias a sus brazales pues digamos que puede evitarlos. Entonces, si se quita los brazales pues probablemente de Lanzerrayus. Ella también es un atleta magistral, una luchadora, una estratega, una acróbata. Luego tiene otras cosas como la armadura ceremonial con las alas doradas que ya hemos visto en Wonder Woman en 1984, por ejemplo. Un yelmo o un casco dorado dorado en la cabeza de un águila. Su armadura básicamente que la protege de muchos de los golpes. Una espada mágica formada por Efestos que también la hemos visto en las anteriores encarnaciones de Wonder Woman en el cine y en la televisión que le permite cortar electrones en los electrones de un átomo, es decir, que es increíble, corta todo. Bueno, tiene una pequeña depatía para que regrese por ejemplo a Temistira, se ha podido comunicar con el rubí que tiene en el centro de su tiara, lo emplea como canalizador de telepatía para que la gente comunicarse con Temistira. Durante la época precrisis la mujer mayabilla podía volar independientemente de las corrientes de viento que hiciera y por lo tanto no necesitaba el Jez Invisible, no necesitaba el Jez Invisible que está creado con una especie de cristal metamórfico que viene de un planeta distante pero familiar. Aquí llevan colectivamente el anillo, este cristal metamórfico que le hace ser semitransparente y bueno... Bueno, bueno, Patriotas, ya sabéis que tenemos un sorteo chiquera, sí, solamente para vosotros Patriotas. Lo que tenéis que hacer lo primero es suscribiros de forma pública que yo os vea que estéis suscritos. Una vez que estéis suscritos a este canal de YouTube a Patria Freaky no os olvidéis de ello podéis traer también amigos y familiares para que se apunten también y participen en el sorteo me dejáis en comentarios con el hashtag sorteo chusquero repito hashtag sorteo chusquero un comentario ingenioso ¿por qué tiene que ser ingenioso? Porque vais a ser vosotros mismos los Patriotas quienes en el comentario recordad que hay corazoncitos vosotros le deis el corazoncito y el que más comentarios o en el corazoncito tenga es el que se llevará este maravilloso si veis es un maravilloso Aquaman 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 ahora yo creo que lo mejor es que continuemos que jalarte con eso televisión ¿en qué hemos visto en la televisión a Wonder Woman? la primera interpretación fue de Linda Carter que interpretó la serie de televisión que fue emitida entre 1975 y 1979 anteriormente hubo una versión televisiva anteriormente de Linda Carter que fue protagonizada por Kathy Lee Crosby la serie de Linda Carter fue bastante popular con grandes índices de audiencia y empezó con un piloto muy centrado en los cómics muy centrado en Isla Paraíso en los orígenes de la Mujer Maravilla estaba en aquel momento ubicada en el Triángulo de las Bermudas que llevaba más de 2000 años sin aparecer en el mundo de los hombres ni aparecía en ningún mapa en realidad y estaba solo habitada por Amazonas que intentaban huir del machismo que existía en el mundo antiguo y bueno ya están los secretos pues tenían la inmortalidad los secretos de la inmortalidad y del poder pero en 1942 un malherido Steve Trevor llegó hasta las islas y bueno ya conocemos un poquito todo lo que sucedió en aquel momento no os voy a comentar más porque básicamente fue ella se fue al mundo de los hombres y empezó a luchar contra las fuerzas de la teanía del terror y fue una poderosa enemiga para luchar por la libertad y la democracia es decir la mujer maravilla se escogió a Linda Carter que era una vez conocida en aquel momento no había hecho casi ninguna cosa adquirió la personalidad de Diana Prince la de Isla Paraíso la reina hipolita también aparecería en la serie interpretará por Caroline Jones y luego por Cloris Lechant empezó enfrentándose a los nazis hasta ahí se conocemos básicamente de lo que es Wonder Woman lleva su típico uniforme de los cómics incluso también lleva la famosa falda pero que luego la eliminaron posteriormente el cinturón de fuerza la tierra telepática los brazaletes y el lazo dorado evidentemente y su avión invisible que también ha aparecido en la serie ¡sí! no lo he eliminado de él nunca pues una de sus debilidades era quitarle el cinturón que la dejaba sin poderes y atraparla con clodoforma igual que cualquier mujer éter o bombas de gas me parece lógico ¿vale? y su interés amoroso era Steve Trevor hasta ahí más o menos lo mismo luego ha habido varios intentos de volver a televisión ha habido varios intentos de regresar con la serie de televisión de Wonder Woman sobre todo para CBS también la ABC estuvo durante los años 90 y finalmente Warner Bros a través de ZW hubo dos pilotos más o menos en el 2011 uno de ellos y otro posteriormente en el 2012 que no llegó a producir uno iba a producir la ZW y el otro iba a ser para Amazon nunca se llegaron a hacer Janet Pakilecki ya sabéis la que hemos visto en Orville la que hizo de Bobby Morse en Agente de S.H.I.E.L. iba a interpretar uno de esos dos personajes en el piloto pero finalmente no se llevó a cabo yo me alegro porque aunque creo que es una que no es mala actriz y que podría encajar bien con el personaje no es exactamente la idea que yo tengo de Wonder Woman bueno pues tenemos muchas series animadas de la Mujer Maravilla sobre todo la de los superamigos entre los 70 y los 80 donde ella parece igual que Batman, Superman y otros miembros en la Liga de Justicia luego tenemos la Liga de Justicia y la Liga de Justicia ilimitada del 2000 al 2006 también aparece en la serie de la June Justi entre el 2010 como la Mujer Maravilla también aparece en Justi Lead Action bueno en la que sale con Superman y mantiene en secreto que ambos están juntos también aparece en Super Hero Girls en donde ella tiene muchísimos años está para proteger al mundo más o menos lo mismo que me he visto en los cómics y lo mejor de todo es que la Mujer Maravilla ha aparecido en Scooby-Doo ¡sí! ¿Quién crees tú? Scooby-Doo de Off a Throne's Face fue el capítulo en el que ella apareció con Rachel Kinstay que repetía el papel que había hecho en Justi Lead Action y eso en el Misterios INC durante el enfrentamiento con el Minotauro Grecia y todos los rollos que estaban en eso un capítulo interesante para ver de Scooby-Doo ¡qué guay! luego hemos tenido muchísimas películas películas animadas en el mundo del cine hemos tenido en Wonder Woman Justi Lead New Frontier Justi Lead Flashpoint para 2 Justi Lead Doom Justi Lead Crisis en 2 Tierras Superman y Batman Apocalypse JLVA Adventure Trapped in Time Justi Lead War Justi Lead Transatlantic Justi Lead World War 2 etc. un montón de películas podría seguir diciendo más películas animadas como la Liga de Justicia de Sushi Monstruos Justi Lead Contra los T-Titans Justi Lead Dark La Muerte de Superman Justi Lead Fatal Fight Wonder Woman Blue Line Superman El Hijo Rojo Justi Lead Apocalypse Dark Acción en Vivo etc. y luego hay que recordar que están en 3 películas interpretadas por el creador en Batman vs Superman la vimos por primera vez como Diana Prince todavía no había sido reconocida como Wonder Woman en Wonder Woman en Wonder Woman 1984 y las dos versiones de la Liga de Justicia tanto la de Zack Snyder como la de Josh Whedon recordar que Batman vs Superman de Wonder Woman desde el 2016 en el 2014 tendríamos la versión de Wonder Woman en el 2017 es decir luego tendríamos Wonder Woman en el 2017 en el mismo año tendríamos la de Justicia de Josh Whedon y en el 2021 se ha hecho la versión de Zack Snyder de la misma película porque era en una película y luego en el 2021 también se ha estrenado en la de Wonder Woman en 1984 Gal Gadot es la actriz que ha interpretado junto con Gina la carta en cielo las dos grandes actrices prácticamente han habido en laización más actrices que han interpretado al personaje la diferencia entre Gal Gadot es que Gal Gadot se ajusta muchísimo más a los cómics es muchísimo más parecida a lo que buscaríamos tiene ese toque de carisma compasión y sentido del humor que le aporta al personaje no se la creemos como Wonder Woman tanto física como físicamente quizá le falte algún toque más de que parezca un pelín más inteligente que quizá sí que tenía el papel de Linda Carter le falta quizá enfadarse más ser capaz de mostrar pena y congoja en cuanto al personaje pero es un personaje pero la verdad que se está interpretando bien es capaz de dar esa compasión es capaz de mostrarse dura en los momentos difíciles capaz de de mostrar las facetas de guerrera de embajadora de mostrar esos puntos de compasión y de amor por la humanidad la creemos en su relación con Steve Trevor por lo menos en la primera película en la segunda ya es más complicada tiene ese toque de inocencia y de ingenuidad que tiene la primera película luego lo va perdiendo a lo largo de las películas y se va acostumbrando creo que es una muy buena elección es una mujer muy atractiva en el caso de Gal Gadot Linda Carter no es tan atractiva pero también representa bastante bien lo que sería Wonder Woman y creo que es una elección perfecta para este papel ha conseguido a pesar de las dudas que había porque era una modelo una modelo israelí que ya sabemos que normalmente no se deben ser buenos actores ha conseguido pues juntar a crítica y público bajo una misma persona bueno en los videojuegos en los videojuegos en los videojuegos ha aparecido en Justin Lee de Task Force ha aparecido también en Mortal Kombat vs. The Third Universe The Third Universe Online ¿vale? como también ha aparecido en Injustice Gone Among Us y en Injustice 2 en los dos juegos y también en Super Hero Girls ¿vale? con la voz de Grey de Listie bueno la mujer maravilla ha tenido muchas muchas imitaciones de diferentes héroes y diferentes durante muchos años por ejemplo es Mr. America en The Queen of Justice renderizada por Mr. X por ejemplo entre otras muchas la hemos visto en The Voice por ejemplo como como Maeve ¿no? la reina Maeve en The Voice etc. tiene muchas versiones muchas parodias la princesa poder por ejemplo en Escuadrón Supremo etc. como muchas otras que hay bueno patriotas ya sabéis que tenemos un fan-made si llegamos a los 100 suscriptores y 500 500 visualizaciones en un solo vídeo haremos un fan-made ¿y qué es esto? vosotros elegís qué cómic os gustaría haber adaptado ¿cuál es el que más os gustaría haber adaptado? pues me lo dejáis en los comentarios yo además pues lo que haré será elegir a los actores y a los personajes que van a participar en él ¿qué argumentos? ¿vale? sea por ejemplo Wakanda 1958 Rosen International ¡guau! ¡qué cosa! ¿y quiénes van a ser el director o directores? Zack Snyder y yo he subido en juntos eso seguro 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 no funciona yo creo que lo mejor que podemos hacer es continuamos para todos os voy a hablar de los principales villanos de Wonder Woman y vamos a empezar por la doctora Poisson bueno como ya sabéis la doctora Poisson fue interpretada por Elena Ayer Naya en Wonder Woman en la película del 2017 y fue uno de los es uno de los villanos más formidables de Wonder Woman recordad que es una científica nazi Marina Manu se llama la doctora la doctora tiene dos versiones la que nosotros estamos hablando es de Marina Manu ¿vale? que es la versión que hemos visto de Elena Ayer en Wonder Woman bueno va embozada oculta su identidad porque sufre un accidente durante sus experimentos con los gases que habitualmente es una científica es extremadamente inteligente y puede inventar cantidad de venenos mortales de ahí lo de la doctora Poisson ¿no? veneno en inglés para eliminar a sus enemigos tiene un montón de muertes gracias a estos venenos y su mente es la más poderosa y siempre está enlazada con la vida de Diana Prince de alguna de otra manera bueno uno de los enemigos más importantes también de Wonder Woman es el dios Apolo el dios del fuego del sol con poderes de llamas solares de fuego solar Apolo fue casi invencible para Wonder Woman pero gracias a su debilidad que es su hermana Artemisa a la que Wonder Woman amenazó con asesinar para que Apolo dejase de básicamente vamos a intentar acabar con ella bueno un juego sucio por parte de Wonder Woman pero que funcionó Apolo dejó de atacarla y dejó de intentar matarla bueno tenemos a Max Warlord que ya sabéis que es un experto telépata en principio Max Warlord era un científico perdón un empresario un empresario importante con pequeñas habilidades telepáticas donde podía hacerse con el cuerpo de las personas digamos que podía poseer el cuerpo de las personas con sus habilidades telepáticas bueno Diana ya sabéis que acabó asesinándole cortándole rompiendo el cuello bueno luego otra de las enemigas importantes de Diana fue la doctora Doris Zeul conocida como Giganta ha tenido diversos orígenes a lo largo de toda la historia de Wonder Woman y básicamente es una mujer que aumenta de tamaño y tiene superfuerza superhabilidades etcétera básicamente es eso ¿no? aumenta su tamaño y la fuerza proporcionada a su tamaño otro de los importantes han sido Darkseid por ejemplo ya conocéis al líder de Apocalips no os tengo que explicar mucho de él Genocide también Genocide es un es el Dostain de Wonder Woman por decirlo de una afirma con el fin de derrotar a Ares viajó al futuro donde se apodera del cadáver de la Amazona muerta y con una convincenación genética de entre la Amazona y el cadáver de Ares y la ciencia moderna pues crea una especie de genocidio digamos que Ares creó pues una especie de versión de Diana de futurista tiene las mismas habilidades que la propia Diana más o menos pero claro es muy difícil de derrotar igual que pasó con Dostain incluso contó con su propia versión de lazo de la verdad pero para derrotarla tuvo que lanzar un titán sobre ella sí un titán lanzó un titán directamente sobre ella bueno otro de los personajes es el de el de Morgana Lefei que buscaba básicamente la vida eterna ¿vale? preservar su eterna juventud para derrotarla simplemente pues cuando el woman renunció a su eterna juventud ¿vale? para derrotar a Morgana Lefei la verdad es que Don Gunther empezó como amiga de la propia Diana es un personaje bastante complejo fue amiga incluso de varias de las Amazonas estuvo en Termincio durante un tiempo y sufrió un entrenamiento que Diana fue poseída por un ángel oscuro y luchó con este ángel oscuro aposillo contra Diana un personaje muy interesante es el Doctor Psycho el Doctor Psycho es un villano sádico vil y sobre todo misógino ¿vale? un gran enemigo para Wonder Woman que me hubiese gustado verlo en algunas películas de Wonder Woman bueno es extremadamente inteligente y uno de los grandes enemigos de Wonder Woman es un poco como el hombre púrpura es decir puede poseer las mentes manipular las mentes de los demás en su beneficio sufre como una especie de hipnotismo de ahí el Doctor Psycho la mente bueno es un personaje complejo que suele estar es un personaje complejo que suele estar representado más o menos con su forma de nada aunque lo hemos visto de otras muchas formas es un psicólogo como he dicho es un hipnotizador y un telepata sobre todo manipula muy bien a las mujeres igual que un poco pasa con el hombre púrpura vale Cisne de plata o Silver Swan es la ex hija es bailarina rechazada y considerada como un patito feo por sus compañeros bueno le prometieron belleza y el Ares pues le concedió una armadura de combate la convirtió en un híbrido entre un cisne de combate un poco como arcángel en los X-Men y bueno se enfrentó a Diana físicamente hablando es la hija de su vieja amiga hay varias versiones de este Silver Swan es una mujer peligrosa y sobre todo vengativa bueno Ares de Ares no tengo que decir mucho es el líder de la guerra habilidades de guerra uno de los grandes villanos de Wonder Woman que se ha enfrentado contra él en muchas ocasiones recordad que Ares es el enemigo principal de Wonder Woman interpretado por David Chelis en la versión de Wonder Woman y en la justicia también bueno dos de los grandes enemigos de Wonder Woman son Chita que ya sabéis que es Bárbara Minerva la vieja es digamos la arqueóloga que se transformó en una especie de leopardo de ahí que se ve a Chita más bien un guepardo y bueno Chita tiene esa habilidad de un guepardo básicamente ella se transformó en un avatar en digamos una metamorfosis entre humana y guepardo y se enfrentó a Wonder Woman en muchas ocasiones ya sabéis que la hemos visto como enemiga principal en Wonder Woman 1984 y quizá la otra gran enemiga junto con Chita de Wonder Woman sea Circe Circe es una mística una poderosa bruja que tiene habilidades místicas infinitas básicamente por hacer casi de todo se han encontrado en numerosas ocasiones contra ella tenéis como enemiga y muchos de los grandes cómics de Wonder Woman está ella nos gustaría verla en la realidad y bueno es uno de los más peligrosos enemigos y villanos de Wonder Woman bueno patriotas tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores para nadie más están ocultos si no estáis suscritos no lo vais a poder ver de ninguna forma lo único que necesito para que los podáis ver es efectivamente que me enviéis un medio de contacto sí un medio de contacto nada más y nada menos y yo os enviaré el enlace para que los podáis ver por ejemplo de mejores cómics de Wonder Woman y yo creo que lo mejor que podemos hacer es continuamos Wonder Woman ha estado presente desde 1942 lleva entre nosotros mucho tiempo como ya os he dicho lleva la colección excepto un verbo en 1986 lleva de continua una colección de continua que no se ha detenido siempre está en alguna colección siempre ha formado parte del universo cinematógrafo del universo de comic del DCU siempre ha estado presente como el mayor icono femenino quizás que haya dentro de las superheroínas ha sido vista en cine televisión no solo en todos los departamentos se han hecho referencias como Frasier The Das 70 Show Family Guy The Naked Thru Los Simpsons evidentemente Embrujadas incluso la WWE en Scrap en MTV Mobile Awards es decir que estamos hablando de un referente que está en todas partes ha tenido un montón de parodias por el mundo de diferentes versiones de diferentes héroes la princesa pobre como se ha comentado en el cuadrado supremo la reina la reina de The Voice por ejemplo entre las más reseñables ahora mismo que se me ocurren uno de los elementos importantes de esta Wonder Woman es que ha sido embajadora de buena voluntad de la ONU el 21 de octubre de 1916 la ONU la organización de Naciones Unidas nombró a la mujer maravilla la embajadora de buena voluntad de la ONU empoderando a las mujeres y niños de todo el mundo y en una ceremonia en la que asistieron el secretario general de las Naciones Unidas en aquel momento Man Kim Jong Linda Karten e incluso la propia Astrid Cargador en la que asistió en la que asistió en la que asistió